Cuando hablamos de enfermedad genética nos referimos a discapacidad, cuando hablamos de discapacidad nos referimos a diversidad. Hay muchos grises y muchísimas dudas en torno a esta posibilidad y la manipulación genética y la eliminación de la diversidad humana es una posibilidad concreta. En primer lugar, los sesgos, es decir, las discriminaciones que tu sistema genera en perjuicio del colectivo de las personas con discapacidad, la vigilancia biométrica, la capacidad de esta tecnología de registrar y escanear la lectura biométrica de una persona, y por último, los problemas relacionados con la falta de acceso al uso de este tipo de tecnología. ¿Hasta qué punto hay que esperar a que la sociedad avance en justicia para que nosotros demos apoyos a las personas con discapacidad para que puedan tener vidas autónomas o no? ¿O hay que ser más prudente? ¿Hay que esperar un poquito más? Bueno, yo creo que las personas con discapacidad están como cansadas de esperar, ¿no? La inteligencia artificial concretamente ofrece oportunidades sin precedente para las personas con discapacidad en la obtención de apoyos, en la provisión de asistencia personal y en el ámbito de la comunicación. Van a tener más posibilidades quizá no necesariamente los que tengan más recursos o no los que tengan a lo mejor más atenciones, sino aquellos a quienes hemos sido capaces de mirar de ese modo personalizado. Pero yo diría que esto, en el fondo, es un derecho humano, es decir, que nos consideren como personas únicas a cada uno de nosotros. Además de la personalización o de la atención central a la persona, es imprescindible superando el paternalismo, porque el paternalismo al final infantiliza a la persona y vale que yo voy a hacer cosas diferentes con diferentes personas, pero las vamos a seguir decidiendo nosotros. Deberíamos hacer todo lo posible para que se puedan desarrollar las capacidades de los seres humanos para que cada uno, desde su proyecto de vida, pueda lograr ese florecer, ese desarrollar al máximo lo que quiera desarrollar cada uno. Quizá tenemos que entrenar algunas virtudes como la paciencia, porque la persona va a tardar más tiempo en expresarse, o tenemos que entrenar virtudes como la capacidad de repetir sin que eso suponga una desconexión con la persona, o la de manejar las emociones de manera adecuada para evitar relaciones que puedan generar conflicto emocional. Y como esas personas a lo mejor no están acostumbradas a que les den voz o no pueden expresarse a veces de las mismas maneras que otros, pues también habrá que habilitar esos cauces de participación y de expresión, adaptados a lo que cada uno necesite. Y aquí habrá que desarrollar la imaginación creativa. ¡Gracias! ¡Gracias!